Me interesa lo de los tomates, a ver si es verdad que saben a tomate, como toda la vida. Gracias María. Sí, sí, sí. Y lo que les vamos a enseñar ahora parece ciencia ficción, pero es tan real como que los hemos tenido en nuestras propias manos. Zapatos que cuentan las calorías que gastas, zapatos con una sola giratoria y zapatos con un tacón graduable en altura. El sueño de todas las mujeres. En unos segundos, como por arte de magia, nuestros incómodos tacones de vértigo se convierten en unos prácticos zapatos planos. Y con solo este movimiento, un simple giro, estas botas comienzan a tonificar las piernas como si estuviéramos en el gimnasio. Es la innovación tecnológica a nuestros pies. A mí lo que es la zapatilla me encanta. Me parece un poquitín alta, pero me gusta muchísimo. Ya podemos hasta contar en el ordenador de casa los pasos y las calorías que hemos dado durante el día. Ahora, en la Feria Internacional de Calzado de Madrid hemos encontrado propuestas de lo más novedosas. Y es que, aunque en el calzado todos buscamos lo mismo... Que sea cómodo. Que sea cómodo. Y que sea bueno. ¿Qué le pide usted a un zapato? Comodidad. Que uno no lo sienta. Que sea cómodo. Aunque yo la verdad es que como llevo tacones, la verdad es que... Todavía la comodidad. También queremos diseño y, como no, ideas nuevas que nos hagan la vida un poco más fácil. Y atentos, fíjense bien, porque el tacón de estos zapatos gira. Tenemos dos zapatos en uno. En la posición uno tienes un zapato casual de uso diario. Tacón normal. Y en la posición dos tienes un zapato tonificante. Que lo que te hace es... Significa. Pues te activa más músculos, te reduce el estrés de las articulaciones y te hace más forma física. O sea, la idea es que estamos tonificando toda esta parte de las piernas, ¿no? Con esa... Estamos haciendo ejercicio. Muy bien. La gran novedad es que en el interior llevo una bañera preparada para poder alojar este dispositivo, que es el sensor de paso. Lo metemos dentro. Este dispositivo lo que hace es contar nuestros pasos. Sí, va viendo más que los pasos la actividad diaria, que es lo que vas haciendo durante todo el día. Si caminas, si te has parado, sigues caminando, no necesitas ir al gimnasio, no necesitas correr una maratón. Simplemente tener el hábito, que es muy importante, de cinco días, treinta minutos. Entonces esto... ¿Llegamos otra vez? Sí, llevamos otro dispositivo. En el bolsillo, si es en el caso de mujer, lo puedes llevar en el bolso, es muy pequeñito. ¿Llegamos toda la información? Aquí, exacto, vas capturando toda la información de la actividad diaria. Y esto, cuando llegamos a casa a última hora, lo descargamos en el ordenador y podemos ver, pues en este caso, el día de ayer, caminé 5,6 kilómetros. ¡Buf! Tanto andar por la feria, estoy agotada, cansadísima. Voy a hacer un cambio de tacones. Entonces, fíjense, taconazo y en un segundo, mira, a que os encanta la idea, tacón pequeñito. Una idea revolucionaria que le va a encantar a todas las mujeres del mundo. Te vas a una boda con el taconazo y cuando te cansas de bailar, al bolso el tacón. Por supuesto, y además... Es nada, porque lo rapidísimo que se cambia. Sí, sí, simplemente es... Ya está, o sea, es cuestión de segundos. Si lo que les preocupa es el diseño y lo que se va a llevar la próxima temporada, les avanzamos las tendencias. Por lo que veo, se van a seguir llevando muchísimas plataformas, pero ¿cuáles son las apuestas para la próxima temporada? Las plataformas, cuando vinieron, vinieron para quedarse. Y no se van. Y no se van, y no se van. Y también viene mucho el pelo, el pelo también... Sí, 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 es una de las cosas que más ha llamado la atención e incluso ponemos el pelo en el interior de los botines. Ah, o sea, el pelo por dentro o por fuera. Por todos los lados. Ahora dicen que se llevan mucho los adornos por la parte de detrás. Detrás, sí. Y bueno, la verdad es que hay un... bueno, me encantan. ¿Tus modelos te han gustado para la temporada que viene, primavera, verano? Estás echando un vistazo, veo que has probado ya un montón. Sí, sí, lo he probado mucho. Pues un poco de todo, más planito, de media puña y los saltos. Y este que es muy mono. ¿Qué le pides a un zapato? Pues sobre todo comodidad. Pero ¿qué ven mis ojos? ¿Qué es esto? Un zapato que vuela. ¿Pero cómo esto es posible? Pues nada, porque hemos hecho una línea nueva que se llama Fruchos Light, que de alguna forma está hecho con un producto muy ligero, que es una mezcla entre goma y eva. Y bueno, pues tiene una buena aceptación por el peso, que tiene a pesar como la mitad de cualquier otro zapato dentro de la misma... Ideas que entran por los ojos y se quedan en nuestros pies.